Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Llamado al Avatar. Hoy día les quiero compartir una historia muy interesante sobre un planeta donde se encuentra un templo alien que es muy importante para la fuerza vital, la sobrevivencia de muchas diferentes especies que conforman un tipo de alianza y se cuidan mutuamente su sobrevivencia en el universo. Esta vez no he hecho recortes del video porque esta historia es muy larga y quisiera compartírselas completamente ya que tiene muchos detalles súper interesantes. Hay muchos elementos que se repiten como ya han escuchado en los capítulos anteriores y para los que apenas están entrando en esta serie, les recomiendo mucho que inicien en el capítulo 1 y los vean así consecuentemente porque un capítulo va construyendo sobre el otro. Muchas cosas que relatan las personas de otros planetas, de almas voluntarias, que se repiten a través de muchos de mis clientes que llegan y bajo hipnosis recuerdan sus vidas pasadas o vidas anteriores en otros planetas, incluso en su origen cósmico. Esta historia es súper interesante porque nos presenta diferentes especies de aliens. El principal es una especie de ángel que viven en un planeta y nunca habían salido, no saben que pueden viajar. Y gracias a unos seres sirenos que llegan a su planeta a pedir ayuda, se entera esta raza que son inmortales. Hasta ahorita hemos hablado de muchas almas voluntarias que vienen encarnando a la Tierra. Este caso es muy interesante porque está mostrando un caso de un alma voluntaria que está encarnando en otro planeta, que no sea la Tierra, pero igualmente para hacer un servicio para la vida y el bienestar de muchas otras especies. Lo interesante también de esta historia es que se repiten muchos elementos como en las historias anteriores. Tenemos, por ejemplo, los ríos de petróleo, tenemos edificios cónicos y también describe un tipo de armadura que ya hemos escuchado de los ejemplos sirianos, que al parecer tienen unas armaduras vivas que se amoldan al cuerpo y tienen sus funciones especiales. También comentan de otros aliens que llegan en naves a este planeta que alberga un templo muy importante que recuerda un poquito a los templos y las esculturas egipcias porque habla de unas piedras negras y también aparece una escultura en forma de un faraón. Generalmente cuando hacemos las deregresiones, las personas entran directamente a una vida pasada y más adelante llegamos a su origen cósmico y descubrimos que su origen está en otro planeta. Eso es muy común. En esta extraordinaria historia nos encontramos en un planeta ajeno y en la primera escena van a escuchar cómo el personaje principal ya se encuentra varios años en este planeta que no es su origen y vamos a descubrir cómo llegó allá y cuál es su misión allá. Disfrutan mucho y nos vemos en el siguiente capítulo con más historias del más allá. Hasta pronto. Se ven como muchos edificios picudos, como estos como cónicos. La tierra es amarilla, pero hay una cascada como si fuera petróleo. Los veo como si estuvieran cruzando como... Yo estoy sobre la calle, pero no es calle, es solo tierra. Es que se ve como dura, pero tiene el aspecto de arena. Se siente caliente. De hecho no hay rocas, es como un río de petróleo. Estaba cayendo de altura. No. ¿Y este río pasa entre esos edificios? Está dividido como si fuera... como si pasara enfrente de los edificios. Está corriendo, pero no llega a los edificios. Estoy descalza. ¿Y qué tipo de ropa traes? Como una armadura. ¿Puedes distinguir el material? No, nunca lo había visto. No es un material que conozca. ¿Está pegado a tu cuerpo? No, de hecho sí veo mis manos, pero es como si fuera un plástico duro, pero moldeable, pero no se rompe. Sí es entre un plata oscuro. ¿Y por platina? Ajá. Y llevo un casco también como un... No veo mi cara, solo veo un casco. ¿Y llevas algo de adornos o joyas aparte de la armadura y el casco? No, pero tiene como muchas figuras la armadura, como picos. Como si tuviera estructura, como si le pasas con la mano sientes como tres dedos, ¿no? Sí. Ok, ¿cargas algo en tus manos o cargado de ti? No. No, las tengo libres y también los pies estoy descalza. ¿Tu cuerpo se siente femenino o masculino? No, se siente masculino. Ajá. ¿Y se siente joven o mayor? Como... Como 50. Y ahorita te diste tus pies y tus manos, ¿qué apariencia tienes? ¿Cuántos dedos tienes y de qué color es tu piel? Se parecen a mis pies, pero son más dedos. Más dedos. Más dedos. Más dedos de los pies. ¿Y las manos? Son... creo que son cuatro nada más, pero muy grandes. Sí, entre las construcciones hay unas piedras, son como negras, pero tienen algo esas piedras, tienen... no recuerdo su nombre, pero unas tienen formas, una tiene forma de... de una persona. Es como un rey, como un faraón. ¿Pero son como estatuas o como me las imagino? Es que están todas sobre el suelo y... al caminar... O sea, como si fuera tumbado. O acostado. No, de hecho, sí son como... es un pasillo... dentro de las constru... dentro de... es que es como un... templo... Te refieres a los edificios cónicos, picudos. Sí. Pero están todos... como que todos se conectan. Por fuera no se ven así. Por fuera se ven independientes, pero por la puerta que entré, están todos conectados. Y son como si fuera una galería, pero son solo piedras negras, pero tienen figuras. Y como que tienen una energía... y como que yo cuido esas... como que las estoy cuidando de... algo o de alguien. Pero la primera que vi es... tiene forma de un faraón, pero es negra, totalmente negra. Brillosa, no recuerdo su nombre. Y la... veo otra que es como una punta, como si fuera una lanza, pero... del tamaño de mis pies a mi cadera. Solo la punta de una lanza gigante. Sí. Como un cuarzo, pero es negro, todo negro. Y siguen muchas. Y dime, ¿y los objetos que estás observando ahí adentro? Dices que es como una galería. ¿Se ve que están acomodados como en un orden o...? Sí. Sí. O sea, está todo intacto, no es de que esté caído o tumbado. Entonces, te da la sensación que tú cuidas estas piedras que traen una energía muy especial y estos edificios se sienten como si fuera un conjunto de templos. Sí. Algo muy... Pero no parece que haya eso... Por fuera se ve diferente. No sabrías que está eso adentro. Ok. Solo las cuido. ¿De qué forma estás cuidando este lugar? Solo camino entre ellas, pero sé que alguien viene, pero es una nave. Y yo sé que es de ellos, pero... O sea, está viniendo en este momento la nave mientras caminas ahí adentro. Sí. Ellos están afuera, están llegando. Es que no se han bajado. Solo están afuera. ¿Y cómo es la nave? Es redonda y es como de metal. Veo a alguien acostado, pero como si viniera cansado. No, no se baja. Estoy esperando que me abre. Estoy en la puerta. Sí, pero viene como si estuviera herido. ¿Uno solo? Sí. ¿Y qué apariencia tiene? Es como un extraterrestre, pero tiene un traje, pero es como amistoso. ¿Cómo es su traje y cómo es su apariencia? Está pegado a su cuerpo. Sí. Tiene la cabeza redonda, es del tamaño de un humano. Tiene tres dedos, ¿no? Y se metió a abrazar a las piedras. Como que eso le da energía. Fue a tomar energía. Estaba muy mal venida, como herida. Y es muy común que lleguen seres a recargarse o a sanarse ahí. ¿Te desbueno? Porque sientes que conoces a este ser personalmente. Sí, pero no hablamos. Pero sí se ubican. Solo como que sé quién es y le dejo. Y tú eres diferente que él. Sí. Está muy mal. Está como esperando que no se le dé sangre, pero es como si estuviera a punto de morirse. Pero está esperando. Ya soltó la piedra y se quedó acostado en el suelo y está como esperando. Ya está más tranquila. ¿Y cuál piedra abrazó? Abrazó la punta. Imagino como un corredor largo, donde a la derecha e izquierda hay muchas como estatuillas o cosas de esta piedra. No hay nada, no. Entras y es un corredor muy largo y el piso es blanco y tiene como una franja negra, todo su largo. Y sobre esa línea están todas las piedras en medio. Tú puedes pasar por los lados, por las dos orillas para poder caminar alrededor de las piedras. Perdón, ¿las franjas negras están pegadas como a la pared? No, es como una guía por donde deben de estar todas las piedras. Ah, pero están en el centro. Sí, como dos pasillos. Y entonces, ¿pero hay más de estas dos piedras? Sí, hay más, hay muchas. Una se ve como una flor, como si fuera una flor con muchos pétalos, pero cerrada. Hay formas de animales, hay una en forma de una mosca, hay un cubo. Luego decías que había una en forma de un faraón. Sí, la primera es un faraón. ¿Pero es un cuerpo entero o solo la cabeza? No, solo la cabeza. ¿Y son todos así hasta la cadera más o menos de tamaño? Sí. ¿Y qué otros animales puedes distinguir? Un león, hay una estrella de muchos picos. ¿Y más o menos cuántas piedras hay? Como 15, 20 más o menos. ¿Se ve que al final del pasillo hay una continuación? Hay otra puerta, pero es como una puerta blindada. Solo por, no sé si está abierta, si la puedo abrir. Tiene dos puertas a sus extremos. Una por donde entra el alien y la otra también se puede salir por la otra puerta. Lleva afuera. Hay ventanas, pero no se puede ver hacia adentro, solo hacia afuera. De hecho, las paredes son muy sencillas, como liso todo color beige. No hay inscripciones ni nada de esto. No, no hay nada. Es como si me hubieran dejado ahí. Yo no soy de ahí. Veo muchas naves que se están yendo. Solo las veo que se van y no queda nadie. Solo ya desconcertado. ¿No te agrada mucho quedarte atrás? Es que no sé qué va a pasar. Es que a mí, yo no soy de ahí. Yo no soy igual a ellos. A mí me dejaron ahí. Es que no están en un lugar. Están como en, como, como, no querían que se enteraran que ahí podían, que ahí estaban esas piedras. O sea, los aliens no quieren que alguien más se entere que existe este lugar. No. Como que se dieron cuenta que ahí estaban ellos, estaban esas piedras. ¿Quién se dio cuenta? Alguien más. Ok. Y siento como que, que ellos piensan que el, que si se quedan ahí, porque son muchos, van a encontrar. Entonces, digamos que desalojaron para no llamar la atención a este lugar. Retroceden el tiempo hasta el momento donde te encuentras con ellos para entender cómo llegaste. Yo hice un pacto con ellos. Yo tenía alas, pero no, ahora no las tengo. Creo que es mi planeta. Es otro lugar. Sí, es otro lugar. Estoy yo platicando con uno de ellos. Como que es mi amigo, pero no somos iguales. Y está preocupado por su planeta. Hacemos como un intercambio, como si él cuidara del mío y yo cuidara del suyo. ¿Cómo, cómo es el lugar de tu origen? Hay mucha vegetación, son, se parecen a las palmeras, pero son más, tienen como, su follaje es más espeso. Hay mucha vegetación, muchas piedras. Nuestras casas son como de piedra, pero como iglús. Pero la piedra es como mármol y tenemos, hay muchas familias. ¿Sigues con este mismo traje o cómo es tu apariencia en tu planeta de origen? Aparece en este lugar. Sí, es el mismo traje, pero aquí tengo alas. ¿Y se ven como parte del traje o parte de tu cuerpo? No, de mi cuerpo. ¿Me las puedo imaginar como alas de un ángel o algo así? Sí, como de un, pero no, como que las plomas son más gruesas, más duras. ¿Tienen algún color? Son como grises. El mismo color del traje, así que parecen. ¿Y los demás seres que habitan allá son iguales? ¿También tienen alas? Algunos, como que los niños no. Como que cuando creces, es cuando empiezan a salir. Ok. Parece que como que se dieron cuenta que alguien quiere invadir los planetas. Y ellos llegaron ahí y están hablando conmigo. Entonces, ¿sientes que tú de libre voluntad decidiste ayudarlos? ¿No fue forzado? No. No, pero sí, sé que a lo mejor no los vuelvo a ver a mi familia. Este sitio, esos templos con las piedras, ¿tienen también algún significado para tu propia cultura y raza? No, no tanto por mi cultura, sino como que forma parte de, de algo que nos conecta a todos los planetas. Ok. Como que es por temor a que pase algo con todo. Es que hay un lago redondo donde estamos, pero está como naciendo una burbuja de, sí, está saliendo como una burbuja muy grande, como si fuera un látex. Entonces, estamos alrededor del lago, estamos, estamos observando. ¿Y es en tu planeta? Sí. Ok. ¿Te sientes como de qué edad te sientes? Es como, como, tiene unos tubos que, que lo están soportando debajo, como si impulsaran a esa esfera. Ok. Para que saliera. Como columnas automáticas o algo así. Y salen de ahí, pero, pero salen, salen unas personas de ahí. ¿Aviesan la burbuja o sea? Están dentro, sí, están dentro de la burbuja, flotando. Tienen mucha luz adentro. Son como, como una familia, mujeres y hombres, son, tienen unos trajes como de buzos. Unos tienen cabello rojo, otros cabello rubio. Las mujeres lo tienen largo, los hombres cortos. Ok. A ver, es raza acuática. Sí. Como anticipando que lleguen. Sí, como, como escondidos, unos escondidos, viéndolos, pero todos sabemos que estamos ahí. Ellos también saben que estamos ahí. ¿Algunos escondidos te refieres a tu gente o los otros? A mi familia. Ajá. ¿Sientes que es la primera vez que van a tener ese contacto? Sí. Pero sí siempre supieron de su coexistencia, digamos. No lo sabíamos. Ah, no. Entonces es una sorpresa. Y dices que este lago está en tu planeta. Sí. ¿No fue lo que pasó? Nos estamos reconociendo todos. Aunque no han tenido un contacto anterior, de esta forma. No. Nos quieren como contar una historia, como, como contar qué es lo que sucede y como que nos van a... Partir a él. Informarlos. Sí. Ajá. Como que nosotros eran, como que sabíamos que, que tenemos algo especial, pero no, no especial, es como... Como algún don, un talento. Sí. Ajá. Pero a la vez es como si fuéramos entre cavernícolas y como si no supiéramos de lo que podemos lograr. Y ellos nos están, como, asesorando. Ajá. Son muy amistosos y nos quieren ayudar. Entonces ellos como que los educan sobre su propia esencia. Quienes son realmente. Sí. Están sentados en una... Como mesa redonda, están... Ya se movieron de ahí. Sí, están como conviviendo. No. Entonces hay como una reunión, una mesa redonda. Tú estás parte de esta reunión o lo ves desde afuera? Yo estoy ahí, pero estoy un niño. Ajá. Entonces hay adultos de tu raza ahí conversando. ¿Qué les dijeron sobre eso? Parece... Me da la sensación como... Como si ellos no pudieran morir. ¿Tu propia gente o...? Sí. Como que los vienen a ser conscientes de eso porque... Como que no lo saben. Como que ellos se les hace normal. Pero tienen alas, ¿no? Sí. Y ahí en su lugar, ahorita que están en la mesa platicando con los sirenos, ¿también traen cascos puestos? No. Ajá. Ajá. De hecho, ahorita que los ves en cascos, unos tienen orejas como de osos. Ajá. Pero si es humanoide la cara. Es que yo no le había visto la cara. Ajá. La morir es como humanoide, pero son rasgos como muy raros, ¿no? Son como de entre un oso y un humano. Ok. ¿Tienen piel lisa o tienen pelos? No, de hecho su piel es lisa. Es que unos se ven con pelos. Ajá. Y otros no, otros son diferentes. ¿Llegan las alas puestas ahorita en la reunión? A los mayores sí, sí tienen, pero están... Las tienen cerradas. Ok, muy bien. Entonces ahí vienen y les instruyen y les dicen, pues, que son inmortales, básicamente, ¿no? Nos da mucha impresión de... nunca habíamos visto a eso. Estamos contentos porque sabemos que hay más vida. Ok. Es como un descubrimiento. Parece ser que nos dicen que nosotros podemos salir del planeta. Antes de eso no habían viajado, ¿no estaban conscientes de eso? No, teníamos miedo. ¿Siempre vivían ahí? Sí. ¿Cómo terminó este encuentro? Dijeron que iban a regresar después. ¿Y se retiraron de la misma forma? Sí. Ok, y tú eras un niño en este entonces, ¿verdad? Sí. Pero si te impactó, te cambió. Sí, estoy muy sorprendida. Y ahora quisiera que te vayas a este mero momento donde llega el otro alien de las naves y te pide ayuda. ¿Te explicaron algo de la amenaza? ¿Cuál es la razón? Ya sabemos que ellos tuvieron que abandonar para proteger el templo, ¿verdad? Querían secuestrar las piedras, pero las piedras no se pueden mover de ahí, forman parte del planeta. O sea, ¿hay alguna otra especie de afuera que hizo secuestrar las piedras? ¿Sientes que estas piedras tienen algo que ver con la vida eterna o con la sanación? Sí, es muy importante para vivir. ¿Y será por eso que te eligieron a ti porque saben que eres...? No puedo morir. Exactamente. Luego, cuando vimos la primera escena, decías que estás enojado, que estabas ahí cruzando el puente, que vivías en el cuarto oscuro y tenías que comer crudo y sabías que eres el único allá. ¿Ahorita puedes definir más esta emoción de enojo? Sí, porque quiero estar con mi familia. Ajá. Quiero mi planeta. Ya tienes mucho tiempo ahí solo, ¿verdad? Y de entrada, ¿por qué accediste a ir allá? Me parece que sí. Y nos dijeron que si esas piedras llegaban a manos de alguien que no las utilizara, como que iba a colapsar nuestro sistema. Y en este momento que estabas comiendo el animalito así, como cuánto tiempo ya habías pasado solo en este planeta, ¿verdad? Cien años. Cien años. ¿De qué modo trascendiste o te fuiste de este lugar? Porque también decías que te habían quitado las alas, ¿verdad? Para venir allá. Para venir allá. ¿Cómo? No me las quitaron, no sé. ¿Recuerdas la forma como llegaste a este planeta del tuyo a este nuevo planeta, cómo llegaste ahí? Ellos, ellos me llevaron. ¿Con la nave? Sí, con la nave. ¿Ok? ¿Y en qué momento de este viaje desaparecieron las alas? Parece que hay algo que tiene el planeta. Que aquí como que les desintegra. De ver cómo saliste de ahí. Es como desintegrar a todo. ¿Todo el planeta o tu cuerpo? Todo. Ok, ¿cómo te sentiste? Como que después de un tiempo ya te comenzaste a agüitar y ya estabas enojado, ¿no? Porque extrañabas tu familia. O sea, ¿sientes que estabas con esta misma emoción cuando se desintegró? Sí, cambió. Cuando vi que era de gran importancia que estuviera ahí, cuando veía cómo llegaban para curarse, entendí que era muy importante. ¿Y tú algunas veces, alguna vez has usado también el poder de estas piedras? ¿Trabajabas con ellas también? Como que la misma energía de ahí me alimentaba también. No las tocaba, pero sí sentía que estaba como en la misma vibración. Que también me ayudaba a estar ahí. Ok, ¿y en el momento de esta desintegración, cómo lo percibes? Me lo imagino como si comienza a desaparecer una imagen. Sí. ¿Qué quedó cuando desapareció todo? Espacio. Espacio, con estrellas y todo. Espacio. 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 Gracias por ver el video.